pero parece que hay bastante gente en Cataluña que siente como si el resto de España les estuviera agraviando. Entonces yo señalé cinco causas de eso. La primera, la educación, sin ninguna duda. No se cuenta a los niños catalanes toda la verdad, bueno, ni siquiera parte muy importante de ella. Los medios de comunicación, que no tienen empacho en hacer un editorial conjunto sobre una cuestión opinable, como es si el Tribunal Constitucional va a declarar legal todo el Estado de Cataluña o no. Los partidos de izquierda, que en mi opinión, pues como ya lo de la nacionalización de los medios de producción, el marxismo, todo esto no vendía tanto y el nacionalismo sí, pues se han hecho muy nacionalistas. Los partidos del centro y la derecha, que en mi opinión al principio del todo debían de haber reimpuesto o reimplantado el Estatuto de la Segunda República, que entre otras cosas decía que en Cataluña, en cualquier lugar de Cataluña, el gobierno de la nación podía poner colegios e institutos y que además los partidos de la derecha tampoco han encontrado nunca un programa verdaderamente liberal, que yo creo que sí hubiéramos conseguido que muchos catalanes nos apoyaran. Y finalmente, dije, el que no se publiquen las balanzas fiscales. La gente, a veces, a lo mejor los que nos escuchan no saben lo que son las balanzas fiscales, pero la realidad es que yo tengo mucha familia en Cataluña, amigos, en fin, y hasta los que se sienten más españoles tienen la sensación de que pagan más de lo que reciben. Y esa sensación, pues lo que hay que combatirla es con datos. Y los datos están ahí. Los territorios no pagan los impuestos, los impuestos los pagan los ciudadanos. Y entonces, a mí me parece que hay que decirlo con toda claridad. Si resulta que por los conceptos del sistema de financiación autonómica, Cataluña ha recaudado por renta, por IVA y por impuestos especiales, que son el alcohol, el tabaco y la gasolina, 27.000 millones el año 12, que es el último que tenemos datos, y ha recibido 23.000, pues qué duda cabe que 4.000 millones de euros han ido a financiar. Todos creemos que la sanidad, la educación y los servicios sociales de otras regiones españolas. Y estoy segura que a la mayoría de los catalanes les parece bien. Ahora, cuando ven otras cosas que financian otras comunidades autónomas, pues eso no les gusta. Pero si les decimos que esas cifras de 27 y 23 en Madrid son 66 y 13, pues vamos a ver qué es lo que les parecería. Porque es que en Madrid, por ese concepto, sin contar el impuesto de sociedades, que la gente dice, no, es que muchas sociedades, que es verdad, ponen la sede en Madrid porque es la capital. No, pero es que de esas no estamos hablando, porque el impuesto de sociedades va directamente al gobierno de la nación. No tiene nada que ver con las comunidades autónomas. Y entonces, pues, como yo creo que el sistema autonómico, que en el fondo en la transición se hizo para que Cataluña y el País Vasco se sintieran más integrados, más cómodos en el conjunto de España, y 35 años después, la realidad es que no solo no se sienten más cómodos, sino que hay una parte de ellos, los partidos nacionalistas, por supuesto, y algunos de los partidos de izquierdas que, en fin, no dicen claramente que estén en contra del separatismo, pues a mí me parece que no ha sido un éxito. ¿Usted cree que sobre la autonomía es? No, yo creo que no ha sido un éxito. Como no ha sido un éxito, pues cuanto antes, porque no lo podemos pagar. Es que no podemos pagar 17 administraciones, muchas de las cuales hacen lo mismo que otras administraciones, y como no lo podemos pagar, hay que reflexionar sobre ello y cambiar lo que sobre. Hay que cambiarlo, porque no tenemos dinero, no somos un país tan rico. Bueno, pues yo creo que hay que reflexionar, y de luego todas las duplicidades hay que quitarlas, y yo veo que siguen sin quitarse, y hay muchísimas competencias duplicadas. Y yo le preguntaba antes, claro, se ha dicho... Cuanto es catalanizar, entonces yo allí dije, bueno, esto es el diagnóstico que les he hecho yo, y ustedes me dirán, usted es política, ¿qué se puede hacer? Y entonces yo, pues es verdad que dije, dije lo de catalanizar España, que es el titular, pero lo que venía debajo era, en el tiempo de Franco, en la EGB, se estudiaba algo, bien es verdad que poco, pero algo de lengua y literatura catalana en todos los colegios de España, era obligado en todos los planes de estudio. Hoy, con la excepción de Cataluña, nadie sabe nada de la literatura catalana, ni de la lengua catalana, ni bueno, como tampoco sabemos de la gallega, ni de ninguna, porque cada uno se dedica, en fin, pone el currículum nacional, en donde no aparece eso, y luego la parte de la comunidad autónoma, que yo en Madrid siempre estuve en contra, y tengo la satisfacción de haberlo cambiado. A mí no me interesaba que los niños de Madrid sepan cuáles son los afluentes de la Aulencia, sino que me interesa muchísimo más que sepan el Amazonas, el Rhin, en fin, el Ganges, y otra serie de cuestiones de la geografía mundial, de la historia universal, y no tanto del mirarnos el ombligo. Cuando yo le preguntaba sobre si sobran o no autonomías, ya sabe que se dice que sobran ayuntamientos, que tienden a unificarse. En el capítulo de las autonomías, ¿usted cree que algunas autonomías podrían desaparecer en estas circunstancias? A ver, cuando se hizo la Constitución, se pensó en dos rangos de autonomías. Digamos, las autonomías, en fin, del 160 y algo, no sé cuál era el artículo de la Constitución. ¿151? Bueno, el que fuera, unas que se estaba pensando, bueno, históricas, más histórico que Castilla o que Aragón, o sea, yo no les llamo históricas porque no, porque las demás lo son, o lo son más, muchas de ellas. Pero sí se pensaba, Asturias es España y lo demás tierra conquistada. Se pensaba que había ese sentimiento autonomista o regionalista en ellas, pues en Cataluña, en el País Vasco, y para ellas se había pensado en esto. Pero como el Partido Socialista, que había estado en eso al principio, ya empezó porque Andalucía también tenía que ser una nacionalidad, por eso la Constitución hablaba de nacionalidades y regiones. Y como después le hemos dado el rango de nacionalidad a muchas otras comunidades autónomas, no a Madrid, que es la única que no ha cambiado su estatuto, pues resulta que el café para todos, a quienes querían singularizarse de alguna manera, como por ejemplo Cataluña, pues no es que le moleste que Murcia tenga unas competencias, no, es que le parece que ya ellos no están de ninguna manera singularizados, sin que eso quiere decir que haya que singularizarles, pero esa era la idea que preexistía en la Constitución. Bueno, sobre el desafío secesionista del señor Mas, le pregunto, ¿el papel del gobierno? ¿Está haciendo el gobierno lo que hay que hacer en estas circunstancias? ¿Entiende que el otro día José María Aznar le lanza un mensaje a Mariano Rajoy para que sea más contundente? ¿Cómo valora usted eso? Esto es lo que dice usted. José María Aznar dijo lo que dijo, y dijo que nos estaban, ¿cómo dijo? expropiando, no, el... La soberanía. La soberanía, que había un cierto desfalco de la soberanía, y dijo que no era prudencia, ni era tolerancia el que la ley se incumpla. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo José María Aznar. Usted me pregunta, ¿está haciendo bien el gobierno? Yo creo que Rajoy está haciendo lo que hay que hacer, que es que se cumpla la ley. Y estoy convencida de que si este desafío va a más, Rajoy lo hará. Ahora, si usted me pregunta, ¿echa usted en falta algo? Pues yo hoy leía en La Vanguardia, no sé qué es el señor Godó porque le critico mucho, Francesc de Carreras, que decía que es que los ciudadanos de Cataluña solamente escuchan una voz gubernamental, que es la de la Generalitat todos los días. Que ahora el gobierno, pues quizá tendría que explicar más y mejor, pues cuestiones como las balanzas fiscales, ya ha dicho Mariano Rajoy que las va a explicar, como, bueno, la historia real. Yo allí, en el círculo ecuestre, conté algunas cosas de la historia que los niños catalanes desconocen totalmente. Por ejemplo, que Agustina de Aragón era de Barcelona, no saben lo que era el tambor del brú, pues tampoco. En fin, si es que no... Bueno, ya de la Guerra Civil no le cuento. Lo que les cuentan allí es que Franco fue y les invadió. Cuando, en fin, se olvida la participación catalana en uno de los dos bandos de la Guerra Civil, que no era precisamente el republicano. En los servicios secretos, en la financiación y luego, bueno, pues hasta en los voluntarios. El tercio de Montserrat no fue cualquier cosa, ahí está con la legión, con la laureada colectiva. Pero bueno, yo dije que las virtudes de los catalanes, y bueno, no sé si hoy es el día de decirlo, también dije que el Barça había hecho, se había convertido en el mejor equipo del mundo, que la selección nuestra, con la inmensa aportación de los del Barcelona, también lo había conseguido. Y que ese Cataluña ser la locomotora de España, pues yo era lo que quería que volviese a ser. Pero dentro de España, efectivamente. Pero claro, por supuesto dentro de España, pero vamos a ver. También lo dije allí. La secesión, no es que no la permita la Constitución Española, que habla de la indivisibilidad de nuestra nación, patria común y indivisible de todos los españoles, y que se fundamenta en eso. Es que no la permite ninguna Constitución del mundo occidental, ninguna. Dice, no, es que Escocia se va a separar. Escocia, en el año 1714, firmó el Acta de Unión. Era un reino independiente, de hecho hubo un rey de Escocia que fue rey de Inglaterra. Y es verdad que le cortaron el cuello. Pero nada tiene que ver. Y hablando de lo de Escocia, el primer ministro Cameron ha elaborado en el Parlamento una serie de informes sobre las consecuencias que tendría si podrían utilizar la libra que iba a pasar en la Unión Europea. Todas esas cosas que yo creo que habría que ir explicando. Y sobre la secesión, ¿ustedes se creen que en esa República Catalana, con la que sueña, al parecer, Artur Mas, o los señores Junqueras, o alguno de estos, en esa República, iban a admitir el derecho de secesión? ¿Iban a permitir que un pueblo de Tarragona, que decide que se quiere separar, ya no es catalán, o el barrio del Carmel, o el Valle... Oiga, usted se cree, pero vamos, de ninguna manera, eso es que no es posible, porque justamente las constituciones lo que hacen es establecer una legislación para todos. Esta nuestra, apoyada por los catalanes, en mayor número que los madrileños, ¿quiere eso decir que no se pueda ser separatista o secesionista? Claro que se puede ser. Y, oiga, ¿la Constitución tiene unos procedimientos para cambiarla? Pueden ser separatistas y secesionistas. El señor Ibarreche vino aquí, al Parlamento, dijo lo que quería hacer, el Parlamento votó que no, y la soberanía es que reside en todo el pueblo, lo que no nos pueden es expropiar parte de nuestra soberanía. Bueno, nos quedan cinco minutos, es lo que hemos pactado con Esperanza Aguirre, y yo siempre suelo cumplir los pactos con usted. Solo suele, yo creo que usted los cumplía siempre. Por eso suelo cumplirlo siempre, y lo voy a cumplir también. ¿Son las once? Las once, cinco minutos, cinco minutos. A las once y cinco hemos dicho, Esperanza. ¿A las once? ¿A las once? Sí, a las once. Pues empezó hoy 35. Un poquito más. ¿Y habíamos quedado hoy 40? No, no, a menos 20 aproximadamente. Bueno, si me permite, son dos cosas mal le pregunto. ¿Quiere ser candidato otra vez? ¿Quiere ser usted candidato a algo? No. Vale. ¿Harías cosa una candidatura a las elecciones del Parlamento Europeo? No. ¿Qué cosas dice usted? A ver, yo he dado un paso atrás. He dado un paso atrás de la primera fila de la política, pero ya entonces dije que no iba a dejar la política, que la política es mi vida, y por lo tanto, pues en política voy a seguir. Escribo todas las semanas, hablo en una emisora de radio, que es la de estar en la COPE, escribo en ABC todos los lunes, y en fin. Y algo que le gusta a usted mucho y le resulta muy familiar, el tema de los impuestos, ha llegado el momento ya de que se plantee el Gobierno la posibilidad de que nos bajen los impuestos en vista de que ahora sí vemos, en fin, que afloran los brotes verdes desde el punto de vista macroeconómico, no desde el punto de vista micro. ¿Es el momento de tomar alguna decisión en ese sentido? Bueno, uno dijo que en el año 14 iba a volver a poner los impuestos como se los encontró, que ya los había subido Zapatero. Por lo visto no era posible en el 14 y ahora lo han retrasado al 15. Si vienen los brotes verdes, espero que lo reconsidere. Pues, Esperanza Aguirre, muchísimas gracias. A usted. Buenas noches y seguiremos recibiendo con agrado y con atención e interés, como esta noche. ¿De acuerdo? Muchas gracias a usted. Gracias, buenas noches. María Piñas, dinos, porque vamos a romper enseguida el debate sobre la doctrina paró, la sentencia y la polémica que se genera a partir de la decisión que toma el juez en cuestión, el juez español que la defiende. María, cuéntanos algunos de los comentarios que está recibiendo y, por supuesto, cómo va nuestro barómetro. Pues, Antonio, sobre la entrevista a la presidenta del PP de Madrid, nos decía Elisa, se agradece escuchar a doña Esperanza, siempre tan clara como incisiva en sus opiniones. Ramón dice, si en el PP abundara el arrojo de Aguirre, otro gallo cantaría en este país. Maca nos da la enhorabuena por la entrevista, dice, felicidades por esa gran entrevista. Aguirre siempre llama las cosas por su nombre y es algo de agradecer, porque no abunda precisamente entre nuestra clase política. Y sobre esa pregunta que estamos planteando, apoyan la manifestación de las víctimas de ETA. Pues vemos mucha unanimidad. Dicen que hay que estar el próximo domingo en esa plaza de Colón de Madrid. Comentamos, por supuesto, todos debemos estar ahí. Marga dice, hay que salir con tantos féretros como asesinatos cometieron. Una marea negra. Y Rosa dice, apoyo total. Las familias de las víctimas necesitan el apoyo de los españoles con conciencia. Es la pregunta, como decimos, que estamos llevando a nuestra encuesta telefónica y a esta hora de la noche va en cabeza. Él sí, con un 69% de los apoyos, pero pueden seguir votando. Pero parece que, en fin, que hay bastante gente en Cataluña que siente como si el resto de España les estuviera agraviando. Entonces yo señalé cinco causas de eso. La primera, la educación, sin ninguna duda. No se cuenta a los niños catalanes toda la verdad. Bueno, ni siquiera mi opinión, pues como ya lo de la... ¿Cómo era esto? La nacionalización de los medios de producción, el marxismo, todo esto no vendía tanto. Y el nacionalismo sí, pues se han hecho muy nacionalistas. Los partidos del centro y la derecha, que, en mi opinión, al principio del todo, debían de haber reindivido que muchos catalanes nos apoyaran. Y, finalmente, dije el que no se publiquen las balanzas fiscales. La gente, a veces, a lo mejor los que nos escuchan no saben lo que son las balanzas fiscales. Pero la realidad es que yo tengo mucha familia en Cataluña, amigos, en fin, puesto o reimplantado el Estatuto de la Segunda República, que, entre otras cosas, decía que en Cataluña, en cualquier lugar de Cataluña, el gobierno de la nación podía poner colegios e institutos. Y que, además, los partidos de la derecha tampoco han encontrado nunca un programa verdaderamente liberal, que yo creo que sí hubiéramos... Parte muy importante de ella. Los medios de comunicación, que no tienen empacho en hacer un editorial conjunto sobre una cuestión opinable, como es si el Tribunal Constitucional va a declarar legal todo el Estatuto de Cataluña o no. Los partidos de izquierda, que está querido Verfcher, que está conmigo en García, que está llamada para el presidente triple hallazón. historias fe à Communications間ускar, he hecho y no hay algo ...